No quiero gente plástica, ni caras estiradas a mi alrededor Oh no, yo quiero gente sencilla No quiero gente que se crea mejor que los demás total Si no es verdad, oh no, en la vida todos valemos igual Igual, todos valemos igual, igual Porque nacemos igual, igual Todos valemos igual, igual Porque morimos igual No quiero gente que no aprecie la belleza y el valor de los demás Oh no, yo quiero gente sincera No quiero gente que no acepte el desayunar en platos de cartón Oh no, yo quiero gente que comparta mi opinión Igual, todos valemos igual, igual Porque nacemos igual, igual Todos valemos igual, igual Porque morimos igual Igual, yo quiero gente sencilla Igual, igual Igual, que disfruten la vida Igual, yo quiero gente sincera Igual, que vivan a mi manera Igual, porque nacemos igual Igual, igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, igual Porque morimos Igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, 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 igual